El mate es amigo, pero no tanto. No tengo un vínculo íntimo con el mate, casi que tengo un vínculo ceremonial. De tanto en tanto tomo mate. Así que bueno, estamos en actos casi ceremoniales. El patriarcado surge ¿cuándo? 20.000, 30.000 años. No es nada en la vida de la especie homo sapiens 20.000, 30.000 años. Es un régimen que ha permitido una regencia, una soberanía, una especie de sujeto principal con las características del sujeto masculino. Pero que ha mandado a las márgenes también aquellos sujetos masculinos que no rezan la cartilla de la masculinidad. Ahora, la exclusión es la madre de las violencias. Entonces impregna con su sentido violento todo el orden simbólico e inclusive la agresión letal que lleva a la muerte por razones de género a tantas mujeres. Aunque suene, bueno, suene extraño a la conciencia de cada uno de los sujetos masculinos, eso se llama sistema patriarcal. En el CONICET yo lo único que pido es, no es café, es mate cocido con leche. O sea que por ahí también estoy muy entrañablemente vinculada al mate cocido. Es de mi experiencia de niñez pampeana hacer mate cocido. Para demoler este paquidérmico sistema patriarcal es necesario un estado de conciencia amplio por parte de las mujeres, pero una voluntad del Estado para cambiar las cosas. Se necesita una reforma curricular completa y una transformación completa de la formación de docentes. La educación fundamental reside casi el 90% en manos de mujeres. Si esas mujeres hicieron una conversión de los sentidos hacia fórmulas antipatriarcales, que no quiere decir antimasculinas, quiere decir las fórmulas del sometimiento al patriarcado. Muchos varones también se cuestionan esas formas absurdas de masculinidades, es decir, hay que caminar en torno de otras manifestaciones de lo masculino. El que victima finalmente se victima, el que indignifica a otros se indignifica.